Venga pa' acá, vamos a flotar Iremos por la aventura, y pa' lo más valiente que te saluda Toma tu chica, hasta la plata, con un vaso, justo bellaca Te la mata y no se atrapa, pasa y la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata, hasta por la plata Te la mata, hasta la plata